le voy a enseñar a hacer ese cuadrito decorativo para el hogar con una letra en este caso la letra C y con decoraciones de pincelada doble carga primero vamos a hacer el fondo de la composición vamos a utilizar un verde manzana con una espuma lo vamos a poner no importa que sea encima de la de la cinta no pasa nada manzana verde manzana cuando ya está seco de cina iniciamos a hacer la pincelada mire que yo estoy pintando como si no hubiera nada como si no hubiera ninguna cinta entonces pinto si me toca pintar encima la cinta está rosa pues no pasa nada como si no existiera porque eso me va a dar un efecto muy bonito cuando ya quite la cinta listo que parece que la letra estuviera por encima de todo si me entiende pero por eso mismo porque yo pinté sin necesidad de tener en cuenta que tenía esa cinta y sino que hice varias flores en pincelada para estas pinceladas acuérdense que aquí en la página tengo varios tutoriales este tutorial es cómo hacer este cuadrito decorativo pero cada una de las de las partes como las hojas pinceladas tengo un vídeo donde enseñe a hacer hojas pinceladas rosas pinceladas tengo un vídeo donde se hace rosas pinceladas ni el fondo pues ese sí lo estamos viendo aquí que se hizo con espumita y color verde manzana y la técnica aquí es tapar la letra pintar encima y luego vamos a quitar la cinta y hacerle algunas algunos retoques hito listo por el momento continuamos entonces aquí volvemos a hacer otra flor pincelada estas flores estoy haciendo dos tipos de flores una que lleva cinco pétalos con pincelada de ondas y uno que lleva el capullo con algunas comas decorativas a los lados listo y el fondo recuerde vecina que el fondo debe estar ya seco cuando yo empiezo a pintar la pincelada ya el fondo está seco porque imagínese vecina que pasaría donde eso esté fresco el verde pues se me vuelve un color café muy 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 desagradable y la pincelada no me daría para esto debo tener en cuenta que primero el color que pongo abajo de este seco estoy utilizando un pincel plano número 8 y realizando la pincelada aquí de la n y ahora vamos a pincelar aquí hacer unas comas que también ya les enseñado comas y ahora cerramos haciendo una pincelada de la u pincelada de la u y al quitar la cinta mire cómo queda aquí yo le reborde un poquito con blanco para que resaltará más todavía entonces quedó la letra del color de la cartulina y el delineado de blanco luego lo pongo en un marquito que tengo y mire cómo queda bonito este cuadro decorativo para el hogar espero que les guste qué letra quisiera que hiciéramos luego vecina esta me la me la dio también una seguidora aquí en la página me dijo que la letra c la señora y por eso hicimos esta letra a usted cuál letra le gustaría ya hemos hecho la m de mamá y la c